Verano 2013, don Luis Alonso, 87 años, 50 años viviendo aquí en la playa. Y bueno, año con año ustedes se dedican también a vender, ¿verdad? ¿Qué es lo que venden? Vendemos ropa, comida, todo, ¿verdad? Correcto. De repente que uno se viene y se le olvidó la calzoneta, no hay problema. Hay calzoneta, hay toda la calzoneta, está atrás. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que ya nuestro reloj biológico siempre está esperando esta época. Es decir, ya estamos acostumbrados y en estas vacaciones estamos contentos. Como nos contiene todo, vivimos contentos, esperando que estén buenos. Correcto, que durante toda la temporada estén vendiendo mucho. Muchas gracias, todos. Primero, venden que digo. Bueno, cuídese. Bueno, igual. Así es, estamos aquí en la mejor playa de todo El Salvador, de toda Centroamérica, dijo el señor. ¿De toda Centroamérica? ¿De toda Centroamérica? La mejor playa de toda Centroamérica se llama Playa El Espino. Verano 2013.